El Colegio de Notarios Públicos en San Luis Potosí, desde el inicio de la pandemia en 2020 y con el aumento de las muertes por COVID-19, tomaron la decisión de ampliar el programa septiembre-mes del testamento hasta el mes de diciembre, y este 2021 no es la excepción, dio a conocer la notaria pública adscrita número 4 en Ciudad Fernández. El mes del testamento, bueno, el Colegio de Notarios Nacional ha designado estos meses el mes del testamento para darle oportunidad a la población de poder hacer su testamento, de poder designar quienes van a ser sus herederos, darles la oportunidad que no se da en todos los estados, aquí se da hasta el mes de diciembre. Desde el año pasado, el Colegio designó que fuera hasta el mes de diciembre. La pandemia, pues yo creo que ha venido a tocar mucho a nosotros en todos nuestros aspectos y en la cuestión sensible de que al momento de perder un familiar, un amigo o algo, bueno, pues la cuestión de la vida ha sido muy desgastada en este tiempo, ¿verdad? Entonces es por eso que, pues también la oportunidad de hacerlo hasta el mes de diciembre. Señaló que esta es una oportunidad que toda la población puede aprovechar a un costo muy accesible y que además evitará heredar problemas. Es de 1.900 pesos, ese es el costo ya con impuestos, ya con todo, ese es el costo en general en el estado de San Luis Potosí. Creo que lo último que dejamos al momento de irnos es los problemas y los derechos y las obligaciones. Entonces aquí para nosotros es muy importante que todas las personas puedan designar qué va a pasar, qué va a trascender de ellos al momento de ir, cómo lo van a delegar, porque se dejan derechos y se dejan obligaciones. Entonces, no hay que esperar para que estés en una cama, para que estés en un riesgo de muerte, sino hay que hacerlo por adelantado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a poder decir? Lo que yo quiera que pase con mis bienes al momento en que yo no esté con los demás. Ruth Belinda Garcini Berti detalló los requisitos para realizar este trámite dependiendo de cada situación. Bueno, los requisitos es primero tener la voluntad, estar en un estado físico y mental óptimo para poder otorgarlo y otra de las cuestiones que se necesitan va a ser el credencial del lector y la curta. En el caso de que las personas decidan hacer legados, legados es darle a alguien en especial ese regalo, porque el testamento a fin de cuentas es un regalo para las personas que amamos. Entonces, es decir, a fulano le voy a dejar esto específicamente, a otro hijo le voy a dejar esto específicamente, o bien dejar herederos universales a todos con el mismo derecho y la misma oportunidad de gozar. Finalmente, invitó a toda la población a aprovechar esta promoción que existe en todas las notarías públicas del estado potosino y que son de beneficio para todas las familias. Que por los tiempos que hay no tenemos la vida comprada, nadie, es a lo único que no podemos apostar. Y que los invitamos a todos a que explayen, expresen cuáles son sus deseos para el día que ustedes no estén, que cuiden de su patrimonio y que le regalen una oportunidad el día que no estén a su familia. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.